Hola, buenas. Bueno, soy José Ramón Sauquillo. Vengo de Valencia, tengo 39 años y nada, no había programado nunca en mi vida. Vengo del mundo del marketing digital y bueno, pues un poco mis ganas de aprender, mi interés por la informática y por la tecnología me han llevado a Ironhack. Y bueno, me imagino que ahora que llegan las navidades tendréis todos claro los regalos que queréis hacer, habéis dejado claro lo que habéis regalado a vuestra familia, parejas, etc. Yo soy muy malo y no tengo nunca ni idea de qué regalar. Mi mayor problema es saber cuál va a ser el regalo perfecto y luego también me ocurre una cosa y es que a veces te regalan cosas que dices, ostras, me toca ir a cambiarlo, sobre todo la ropa, siempre me viene pequeña, o sea que siempre tengo que ir a devolverla a la tienda. Bueno, dado ese problema, pues nada, he cumplido un poco los objetivos de cómo solucionarlo y ha sido a través de una aplicación que llevaba ya tiempo pensando y es la forma de saber qué es lo que le gustaría a la gente que le regalase y a su vez me gustaría poder dar a conocer qué es lo que me gustaría que me regalasen. De esa forma eliminamos el problema de tener que devolver, el compromiso de, ostras, qué regalo más chulo, pero no me gusta. Y bueno, a través de esto pues he pensado en una aplicación, una MVP, un producto mínimo para poder cumplir con esos objetivos. El objetivo es regalar y recibir regalos de forma exitosa, o sea que al final todos contentos. El primer objetivo sería la posibilidad de guardar nuestros deseos. Queremos algo, pues lo podamos almacenar en algún sitio. El segundo objetivo sería compartir nuestros deseos, es decir, yo quiero que los demás sepan lo que quiero. Y el tercero sería conocer los deseos de nuestros amigos, es decir, me gustaría poder regalar algo y de alguna forma pues acertar con ese regalo. Hay una condición que extrajimos de un, bueno lo hizo Akeza, mi compañero, hicimos un test, una encuesta y descubrimos que la gente quiere tener control sobre lo que compartiría, es decir, quiero que determinado regalo sepa la gente que lo quiero y hay determinados regalos que me los quiero guardar para mí, determinados deseos. Quiero darle las gracias a Akeza porque se ha pegado un curro en mi compañero de UX, hemos trabajado codo con codo y lo hemos disfrutado, nos pasa bien, muchas gracias Akeza, ahí al estilo de UX. Y bueno, os voy a presentar la aplicación, se llama WizardBox, el mejor regalo un deseo. La aplicación es Mobile First y la voy a presentar a través del móvil. La tengo que conectar. Un momentito. Gracias. 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 Vale. A ver. La aplicación está ya subida a Heroku. Tiene que cargar un momentín. Tiene que iniciarse el servidor. Vale. Voy a meter un cursor. Bueno, esta sería la pantalla. donde podemos ver, en primer lugar, nuestros deseos guardados. Vale. ¿Vale? Perdón. Perdón. La fonrosita me chifla. Espera. Un momentín. Vaya, ahora no me funciona. Está bien. Pero bueno, el caso. Podríamos ver... Es que me está dando problemas el cursor. Voy a hacerlo sin el cursor, ¿vale? ¿Vale? Podemos ver nuestros deseos en un primer lugar. ¿Vale? Y podemos ver... Hombre, la agenda valorada. Quiero otra, que la tengo. Podemos ver los regalos de nuestros amigos. Tía Carlos. Tía Carlos. Peluco de mini. Muy guapo. Zapas de gran aventura. ¡Tío! ¿Esto qué es? ¡Nano! Álvaro. Álvaro. Tío. Míralo. Viaje. Muy bien. Alfonso. Necesita una sesión de yoga ya mismo. Ostia Toscano. El mejor juego. Mucho pañale. Mucho pañale. La quiero. Muy bien, muy bien. Nada. Podemos ver cualquier regalo. Este te lo voy a regalar yo. El peluco de mini. Lo tienes desbloqueado. Este lo... Sí lo desbloqueado. O sea, lo tengo bloqueado porque te lo quería regalar yo. Ahora, lo que puedo hacer es... Voy a ver con otro regalo. Un momentín. Y la camiseta esta. Vale. Tengo la opción de bloquear el deseo. De esta forma, el resto de amigos que puedan ver ese regalo sabrán que alguien se lo va a regalar y no puedan coincidir en el regalo. Vale. Bueno, voy a buscar a alguien. Buscar a amigos. La búsqueda se hace por... Mi novia. Que está por allí. Bien. Viaje a Cuba. Anillaco con Pedrusco. Este me lo guardo. No sea que te lo regale otro. Y... Voy a crear un deseo, ¿no? Yo también quiero... Pues tenemos aquí el botoncito este. Vamos a... Venga, que ahora me falla. Ahí estamos. Pues vamos a buscar en la fototeca... Quiero esto. El hacha. Favorito. Y público. ¿Por qué? Porque por defecto los deseos son privados y cuando los marcas públicos se actualizan y los puede ver el resto de gente. Puedes meter datos como una descripción, un enlace por si la... Un minuto. Una tienda online. Voy. Actualizar. Y ya tengo el hacha en mi listado de deseos disponible para quien me la quiera regalar. Y... Nada. Creo que ya os he contado todo. Bueno, podemos ver en mi... Puedo ver mi perfil. Puedo ver el perfil de los demás para saber... A ver, un momentín. Vale. Saber cuándo es su cumpleaños, que no lo he puesto, o sus preferencias. Pues saber si le gusta más el color rosita o le gusta poner la talla, etcétera. Y ya está. Continúo con... Nada. El stack que he utilizado, pues... He utilizado Rails, CSS y HTML, algo de JavaScript. Y me he pegado muchísimo con Materialize, que me ha costado una barbaridad. Y nada. A partir de ahora quisiera terminar el producto porque evidentemente Aketcha ha desarrollado un trabajo brutal y no he podido llegar a todo. O sea, en dos semanas es difícil de desarrollarlo todo. Me gustaría poder crear el apartado de... La posibilidad de meter unas... WizardBox para organizar regalos a otras personas. Poder hacer regalos en grupo, etcétera. Me gustaría crear una aplicación móvil. Y quién sabe si a lo mejor esto puede monetizar. Que tiene ideas, vamos... Tiene pinta de poder. Y nada. Y tenía ganas de decir esto. La beta de WizardBox la semana que viene en wizardbox.com. Muchas gracias. Gracias a Ironhack. Gracias a los TAs que han tenido una paciencia brutal. Se merecen todo. Y nada. Yo estoy muy feliz de haber hecho esto. De haber hecho Ironhack. En dos meses es brutal lo que se aprende. Y nada. Pues eso. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.